Una balacera se registró esta tarde cuando un hombre agredió a otro afuera de los juzgados civiles que se encuentran dentro de una plaza comercial en Avenida Patriotismo y La Morena en la Ciudad de México. Un traseúnte recibió el impacto de una bala en un glúteo y fue llevado a un hospital, aunque se habla de otro lesionado. De acuerdo a las primeras versiones, una escolta salió de oficinas e intercambió disparos con una persona que se encontraba afuera. Se desconoce si fue intento de asalto. Usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se ve personas boca abajo en el interior del centro comercial para ponerse a salvo del intercambio de balas.